Hoy, Roberto Maldonado en la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto nuevamente estar a través de las redes en sus hogares para traerles más entrevistas con Lore Chérez. El día de hoy para mí me causa una emoción especial entrevistar a un personaje que es emprendedor, trabajador, que siempre tiene una sonrisa en su cara para transmitirla a las demás personas. Además, un gran empresario, pues que ha sabido encontrar esa clave del éxito para llevar más allá todas sus creaciones y todo este mundo colineal. Ama, por supuesto, el tenis de los deportes y le encanta de partir con sus amigos y su familia los fines de semana. Es un gusto y un honor para mí, pues, presentarles en este día a Roberto Maldonado Álvarez. Roberto, qué gusto tenerlo aquí en la entrevista con Lore Chérez. Realmente lo hemos buscado porque es un hombre bastante ocupado, pero ya tenemos, tenemos esta entrevista y vamos a conversar. Qué gusto tenerlo acá. Encantado, Lore. Encantado. Roberto, pues bueno, vamos a iniciar con este tema de su historia de vida, porque mucha gente conoce el mundo colineal, como le digo yo, con sus muebles, aditamentos y etcétera. Pero para llegar a tener una empresa tan grande, a nivel tanto nacional como internacional, detrás hay un trabajo inmenso, no solo de una persona como usted, que ha sabido encontrar, como dije, la clave del éxito. Hay un trabajo grande desde su infancia. Nosotros somos la experiencia de nuestra creación, digamos así, desde niños, de cómo nos cuidaron, de cómo nos cultivaron. Bueno, ¿cómo fue esa infancia de Roberto Maldonado? Bueno, yo debo comenzar diciendo que mis padres eran unos obreros. Mi padre era un obrero de la carpintería, tenía una carpintería, precisamente en el barrio Obrero de Cuenca hace 50 y pico de años. Entonces, la vena de muebles, tal vez la afinidad del producto con lo que nosotros estamos trabajando ahora, viene de él, ¿no? Yo nunca pensé siquiera, cuando era muchacho y niño, a pensar en tener una empresa de muebles. Simple y llanamente era lo último que yo hubiera pensado en que voy a hacer yo, continuar con un negocio que tenía mi papá, porque la verdad sea dicha, ellos eran unos arzanos, pobres. ¿Ya? Definitivamente que todo hacía falta en la casa cuando era muchacho. Entonces, creo que una de las cosas que yo sentía era que el trabajo de mi papá no era un trabajo que yo debía seguir, ¿no? Porque todo faltaba en la casa. Roberto, de esa infancia, ¿qué recuerdos tiene usted con sus hermanos? ¿Cómo es que se desarrolló esa niñez en su vida? Bueno, yo creo que esa es una infancia de hace 50 y pico de años, ¿sí? Sí, de lo que es vivir en un barrio obrero con los vecinos, con los amigos. ¿Cuál era su barrio que recuerda? El barrio obrero, por aquí, por todo Santos. ¿Ah, ya? Sí, cerca del Parque de la Madre actualmente, cerca del estadio, por ahí era donde nosotros vivíamos, que arrendábamos una casa. De hecho, nos llevábamos con los amigos del barrio para jugar la pelota, jugar fútbol. En fin, yo creo que se transcurría como viven y creo que actualmente viven también en los barrios con los vecinos, con los parientes también. Roberto, ¿qué recuerdos tiene de los juegos, aquellos con sus hermanos, con sus hermanas? ¿Algún juego que diga, me gustó cuando fui niño hacer esto? Yo creo que una de las partes importantes, tal vez, de la niñez de uno es el juego con los hermanos y las peleas con los hermanos, por supuesto. Claro que sí. Que a veces creo que uno sí se sentía celos de que la madre le quería o le tenía algún privilegio más al uno que al otro. ¿Usted sintió celos de eso? No, más bien, yo creo que era a quien celaba. Ah, ya. Porque yo tenía la suerte de tener de compañero a mi papá. Ajá. Por alguna razón, que no comprendo, yo soy el cuarto hermano de los hermanos, digamos. Y mi papá me llevaba a mí al cine los días domingos. ¿Y a los hermanos no? A los otros hermanos, no sé por qué no los llevaba, pero los llevamos los dos. De tal forma que desde muy, muy, muy muchacho, yo tenía una afinidad con mi papá. Yo le veía a mi papá, que él era un hombre muy hábil y muy trabajador. Pero de hecho no tenía mucha suerte en el trabajo con sus clientes. Pero ese cariño, esa afinidad que tenía con mi papá, por alguna razón que no entiendo hasta ahora, era una afinidad muy linda, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Siempre hay esas conexiones, ¿no? Uno a veces no se puede llegar a contestar. Pero de esos recuerdos, de esa conexión que usted ha tenido con el papi y con estas situaciones de vida, ¿cuáles son las palabras más sabias que tal vez a uno se le queda grabado como niño? ¿Qué le dijo su papá? Tal vez de niño o de joven. Él siempre me decía tal vez una frase, no te apresures tanto. Las cosas se van a ir dando conforme vas haciendo tú, desarrollando tú el trabajo. Él decía, tú tienes que comprender a veces la vida. Es casi como decir una analogía, ¿no? Es como hacer una obra de, como hacer un mueble, ¿no? La obra te va dando, la obra va avanzando. Claro, mi padre se demoraba mucho tiempo en los trabajos que hacía en ese tiempo. Y creo que él tenía razón en eso. Al final lo que quería decirle él para mí es que cuando el trabajo empieza siendo bien pensado, bien planificado, las cosas al final salen bien. Yo creo que al final eso es lo que él me decía, ¿no? Así que no te preocupes tanto, me decía. No te apresures y estés sufriendo antes de que la cosa suceda. Así que tengo un poco de tranquilidad. Y él era muy tranquilo, definitivo. Roberto, por lo que percibimos, entonces, un joven no muy tranquilo ni apaciguado. ¿Cómo era en su adolescencia? ¿Cuáles eran sus amistades? Tal vez las primeras novias que tuvo. ¿Cómo fue la adolescencia de Roberto Maldonado? Bueno, el tema es que comencé yo a trabajar muy joven. ¿Ya? Yo comencé a trabajar a los 14 años en una imprenta. Al principio mi padre pensaba y decía que tú lo que debes hacerte es ser profesor. Entonces, el ser profesor no es que me disgustaba, tampoco me atraía mucho. Pero mi padre decía, oye, es lo que pasa. Los profesores tienen tres meses de vacaciones todos los meses y eso es buenísimo y te pagan puntualmente. O sea, no tienes que hacer mucho esfuerzo. Pero lamentablemente, cuando di el examen de ingreso, no hice bien las cosas y no me aceptaron en el colegio. Por ahí leía yo un poquito de su vida y decía, lamentablemente no me aceptaron, pero también fue un golpe de suerte. Bueno, sí, porque tal vez la vida de, no sé, pues la vida al final, ese rato es una cosa totalmente diferente al ser un profesor. Yo creo que no me aceptaron porque simplemente no tenía la capacidad para ser profesor o no tenía ese querer ser profesor, ¿no es cierto? Claro, esa vocación, ¿no? Esa vocación, yo creo que al final la vida te vas labrando tú mismo, sí, de acuerdo también a lo que quieres ser. Yo tal vez en ese momento no quería ser profesor, pero exigido por mis padres pensé que a lo mejor podría ser un examen bueno. Y digo por suerte esto porque al final, ya cuando me rechazaron del colegio, encontré un colegio para, en palabras de mi papá, como siempre digo, era siquiera para que te hagas contador. Ya. Entonces, estudiar de noche contabilidad para mí ha sido una de las mejores cosas que me han pasado cuando era muchacho. Roberto, ¿fue complicado ser joven en esa época, al mismo tiempo tener amigos, trabajar y también estudiar? Mire, cuando uno es muchacho no siente, no siente que hay dificultades. Simplemente está viviendo el momento, creo que los amigos del trabajo siempre estaba ocupado, así que no creo que, no me acuerdo que eso haya sido una cosa tan pesada. Bueno, sí era duro. No era muy fiestero. Bueno, cuando había chance, por supuesto. Se desquitaba. Claro, claro que sí. Pero no había como ser muy fiestero porque teníamos hasta el día sábado de estudiar, ¿no? De ir al colegio, ¿no? Sábado por la mañana. Claro. Entonces, había poco tiempo también para eso, ¿no? Yo creo que al final, creo que en sus años y adolescencia me pasé yo formándome. Yo creo que esa es la conclusión que yo llamo desde los 14 hasta los 18, 20 años. Ahí, más o menos, analizando su vida, sabemos que usted se casó joven, 25 años. Pues, bueno, estaba ya en el trabajo, iniciando esto. Cuénteme, ¿cómo fue para usted casarse a esa edad? Bueno, yo me casé como producto de pensar que yo era un muchacho exitoso. Ajá. Sí. Después de haber pasado mi, como diría, estudiando de noche, trabajando de día, conseguí un puesto en Machala. Ajá. Fui contador y luego subgerente de ese hotel. Ajá. Y luego fui contratado a una compañía aquí en Cuenca, Indurama. Y, claro, ya para esa edad, yo ya tenía mi carro propio, estaba estudiando, ya estaba enamorado. Ajá. Y dije, bueno, pues yo pienso que ya es hora de casarme, ¿no? Quería mucho a mi novia, así que decidimos casarla. Salud por esos primeros éxitos, porque yo sé que luego vino un golpe duro, que nos va a comentar. Salud por esos éxitos. Recuerden también suscribirse mientras nosotros nos tomamos este vinito. Salud. ¿En serio que nos vamos a tomar así de...? Nos lo vamos a tomar, por supuesto. Roberto, entonces, ¿tenía ya todo planificado? Sí, tan rico usted vino. Su vida, su trabajo, ya se iba a casar, y de pronto, ¿qué sucedió? Bueno, primero me fui de luna de miel, pues, ¿no es cierto? Bueno, como es obvio. Una experiencia maravillosa, sí, y yo tenía ocho días de permiso de trabajo. Pero me llamaron a los siete días que venga urgente a la oficina. Y de Juan, como dicen los muchachos, me dijo el jefe, tú estás despedido porque no estoy contento con tu trabajo. ¿Qué se le pasó por su mente en ese momento tan complicado, con un matrimonio ya establecido, con todo que supuestamente estaba bien, y de pronto un golpe así? Yo no sé qué, yo no sé qué me habrá pasado por la mente ese rato, pero lo único que sabía era que las lágrimas me salían a borbotones. Claro. ¿Había alguna razón? ¿Le dijeron algo? Yo no creía que había una razón, ¿no? Eso es a veces lo que nos pasa, las cosas irónicas de la vida. Pero pasó. Y entonces, de ser un muchacho exitoso, de haber tenido su trabajo, de que tenía yo mi dinero, ya mis ingresos y todo, empecé a pensar que este rato estaba en un tremendo problema de no tener un empleo. Por supuesto. Y no sabía qué iba a hacer el siguiente día porque me despidieron ese día y ese día salí de la compañía. O sea, no había mucho que pensar. Pero lo que sí decidí, ya después de llorar a dúo con mi mujer, creo que dije, yo no voy a volver a pedir más trabajo. Yo creo que es hora de que yo emprenda algo. Porque ya había pasado por algunas etapas de ser un empleado, ¿sí? Y me consideraba yo un chico capaz, un empleado exitoso, como digo. Y dije esto, no, no, no. Yo creo que voy a buscar hacer mi propio emprendimiento. Ahora, ahora. Ahora están más de moda los emprendimientos. Antes como que era un poco más complicado saltarse al mundo del emprendimiento, ¿no? Yo le veo ahora, creo que el que te saquen del empleo, el que te voten así de una del empleo, el que te quedes endeudado y que tengas ya una familia que mantener. Porque eso es lo que se pensaba hace 50 años. El hombre tenía que mantener a su esposa. O que un trabajo fuera para toda la vida. O tenía una obligación. Claro. Pero eso eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que ese fue un motivo o un hándicap para yo pensar en poner un emprendimiento. Yo creo que las personas que pasan por ese trauma, porque sí es un trauma, creo que tienen dos posibilidades, ¿no es cierto? La una es seguir buscando un empleo, buscar un trabajo, y la otra es botarse a la aventura y poner un emprendimiento. Yo escogí poner un emprendimiento porque creía que lo que yo sabía podía ser, podía servir a otras pequeñas empresas. Y así pasó. Al siguiente día, rendé una oficina contable y creo que a los tres meses ya tuve un empleo que ganaba mucho más de lo que ganaba yo en esta compañía. Imagínense, de esas experiencias que a lo mejor uno dice fue la peor suerte, pero en realidad fue lo mejor que le pudo pasar. Yo creo que eso es lo mejor que me pudo haber pasado hace 48 años. Sí, creo que era un 7 de marzo, que lo recuerdo con mucho cariño porque quiero decir, si no me hubiera pasado eso, posiblemente yo hubiera estado este rato ya retirado siendo auditor de una compañía. Con su jubilación ahí. Ya viejito. Bueno, la edad no ha cambiado mucho, pero creo que ya la actitud podría haber sido ya retirado, en fin, alguna cosa de esas, ¿no? Pero creo que al hecho de que te botaron del empleo, de que te quedaste sin ingresos y todo eso, creo que fue una suerte que, creo que mucha gente debe aprovechar eso, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque, además que no le queda otra. Quien no tiene nada, tampoco no tiene nada que perder. Exacto. Roberto, y luego de esto, pues bueno, tuvo ya su oficina contable y esto, pero también conocemos que posteriormente ya se asoció a un amigo suyo y de ahí empezó a crecer ya este tema de la ayuda con la carpintería de su papi. Bueno, estando, como diré, de alguna forma disfrutando un poco de la oficina contable que yo había formado, porque tenía ya un trabajo de nuevo, al año ya tenía otra vez de nuevo mi empleo, tenían unos ingresos. No era una persona con mucho dinero ni mucho menos, pero estaba ya, yo diría, acomodándome a la vida, ¿no? Llegó mi padre un día y me contó sus tristezas, que siempre yo lo sabía. Ajá, su confidente, ¿no? Que era, que era un hombre pobre, que no tenía la plata para pagar el arriendo del taller, que debía al banco, que debía a las cuatro tiendas que estaban en la esquina. Ajá. Se me dijo, oye, Roberto, necesito que me hagas un préstamo. Y ahí fue cuando yo me cuestioné, diremos así, ¿no? ¿Cómo es que mi padre, siendo un hombre trabajador, hábil? Brillante también para lo que hacía, por supuesto. Brillante, sí, sí, brillante, definitivamente muy brillante. ¿Cómo es que nunca tuvo la suerte de tener un taller o un pequeño negocio que le dé lo suficiente como para vivir, yo diría, con alguna pequeña comodidad, diremos así? Pero no, él siempre vivía en dificultades, o vivíamos en dificultades. Y entonces eso me conmovió a mí, de verdad. Sí, me conmovió. Mira, como ha habido otras cosas también, ya habíamos dicho algún par de cosas, pero de verdad, esa vez dije, yo creo que voy a, tengo que hacer alguna cosa por mi viejo. Y como era un día viernes, era un viernes cinco de la tarde, el amigo llegaba a las siete de la noche, como siempre, para tomarnos un par de tragos. Ajá. Sí, y efectivamente ya tomándose un par de tragos, le dije, oye, yo creo que voy a hacer algún negocio, poner una mueblería para que venda mi viejo los muebles de él. Y el amigo mío me dijo, chuta, yo tengo un dinero, y ahí podemos poner eso. Al final nunca puso nada. Ah, no, no puso. No, no, porque decíamos, tenemos un terreno, no sé dónde, y hasta vender el terreno ya pasó la necesidad, diríamos. Bueno, saludos al amigo que le apoyó psicológicamente. Exacto. Él, él, pues. Salud por el amigo, Roberto. Salud, salud, salud por el amigo. Por ese amigo que nos da las ideas, no es necesario el dinero, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos siempre tener alguien, algún confidente para contar nuestras dificultades o nuestras penas. Siempre tenemos nosotros que tener gente con la confianza para poderle contar nuestros problemas. Claro, y que no sea familia porque da una visión más abierta de lo que puede estar sucediendo. En este caso, con él, con este amigo mío, éramos prácticamente un equipo de dos, diríamos así, ¿no? Porque salíamos, él había trabajado en la misma compañía que comencé yo, habíamos estudiado juntos en el colegio, éramos compañeros del colegio, ¿sí? Salimos prácticamente los dos del mismo empleo. En fin, creo que hicimos unas vidas paralelas. Entonces, teníamos la confianza con él. Nos habíamos casado más o menos en la misma época. Sí, entonces, él me contaba las cosas que le pasa con su mujer y yo también le contaba las mías. Claro, ese confidente que uno necesita. Y cuando le contesto, él decía, yo te apoyo. Qué lindo, qué lindo tener un amigo de esa magnitud que nos apoye a estos temas, ¿no? Porque basta que a uno le apoyen, como decía, psicológicamente, anímicamente, es ya un paso muy grande. Totalmente. Yo pienso que ese es un poco el factor confianza que hace falta para mucha gente para que se arriesgue a hacer algo en la vida, ¿no es cierto? A veces cosas insignificantes, pero siempre necesitamos a alguien que nos empuje un poquito. Y que quedan grabadas, ¿no? Y le empujan a uno. Bueno, entonces, este amigo lo apoyó. Y luego de esto, ¿qué pasó? Bueno, al siguiente día, al siguiente día de esta conversación, arrendé una tienda aquí en la calle Bolívar y Tarqui, muy cerca de aquí. Dejamos un anticipo, o dejé un anticipo por la tienda y fui donde mi padre a decirle, oiga, ¿sabe qué? Decidí hacer eso. Mi padre definitivamente no, él no creía lo que estaba escuchando. Y además me decía, no, 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 tú estás... Que estaba loco prácticamente. Totalmente chiflado. No, no, pues, ¿qué sabes vos de muebles? Me decía, ¿no? Bueno, yo no sé de muebles, pero usted sí, pues. Ajá. ¿No es cierto? Yo no sabré de muebles, pero sí puedo saber lo que significa manejar una tienda, ¿sí? Lo que significa pagar el arriendo, lo que significa hacer un crédito, lo que significa hacer un estudio de factibilidad. Yo ya conocí, yo hacía eso, esa era mi profesión. Yo me gradué de contador y conocía lo que es el manejo financiero, conocía lo que es un departamento de recursos humanos, de compras, de finanzas. Y había tenido alguna experiencia en las empresas donde yo había trabajado. Así que, para mí, no era un extraño, diríamos así. Entonces, bueno, incrédulamente, él dijo, bueno, si vos crees que eso va a ser, ok, bien. Pero creo que más aceptó eso mi padre, más por presión de mi mamá, que por él mismo. Que ella estaba mucho más encantada con la idea. Bueno, mi madre era un poco más de visión, más comercial, diríamos así. Ella siempre andaba haciendo sus pequeños negocios. ¿Y su esposa, Roberto, qué le dijo ante esto? Mi mujer tenía también un trabajo en el mismo grupo donde nosotros trabajamos. Ella trabajaba allí. Bueno, yo creo que ella tuvo el acierto de apoyarme también en las cosas que yo emprendía, ¿no? Sí. No me dijo, mejor búscate un empleo. Yo creo que estuvo de acuerdo en que yo haga un emprendimiento. Al final decía, bueno, es tu vida, ¿no? Es tu... Como sabía. Es tu decisión. Ella era un poco más conservadora. Ella creía que podría ser mejor que yo pueda conseguir, seguir trabajando en algún empleo, un ejecutivo, ¿no? Yo cuando salí de esa compañía, yo era un administrador de una compañía. O sea, no era un cargo pequeño. Era un buen cargo. Yo era un joven ejecutivo exitoso. Entonces, creía que a lo mejor yo podría ser... Y podía haber conseguido otro trabajo de ejecutivo también, ¿no? Pero creo que ya me molestó y me disgustó ya el hecho de que no valore mi trabajo. Porque hay una palabra clave que me dijo mi jefe al sacarme. ¿Qué le dijo? Yo no estoy contento con tu trabajo. Eso es un golpe fuerte, ¿no? Eso es durísimo. Duro, por supuesto. Que te digan a ti, no estoy contento con tu trabajo, eso es una cosa que moralmente te acaba. Por supuesto. Y es por eso que hasta ahora lo recuerda, ¿no? No, 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 lo recuerdo todos los días. Por supuesto. Claro que sí. Sí, sí, lo recuerdo todos los días. Porque entonces me di cuenta que este hombre no sabía y no había valorado el trabajo que yo hacía. Entonces me cansé, diríamos. A pesar de que era muchacho, ¿no? Pero bueno, fue su espaldarazo de la buena suerte, digamos. Y creo que fue... Yo creo que a veces hay palabras en la vida que te van, ¿cómo diré? Te van llegando al corazón, llegando al alma. O bien lo moldea para bien o lo deja ahí. Que te hacen reaccionar, que te hacen reaccionar y te dicen, ciertamente creo que a lo mejor él puede tener razón. Y creo que al final pudo haber tenido razón, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que somos muy buenos haciendo lo que uno hace. Haciendo lo que estamos haciendo. Pero a la vista de otro puede ser diferente, ¿no? ¿Y se ha vuelto a encontrar con este ex jefe, Roberto, o no? No, no me volvía. Creo que alguna vez nos volvimos a encontrar, pero ya de otra... Desde otro ámbito, por supuesto. De otra forma, aquí ya no es lo mismo. Roberto, tenemos entonces, o tiene más bien, este mundo colineal, como lo digo, con megatiendas. Es increíble la historia que usted tiene, ¿no? Porque a base de tal vez esas palabras que lo marcaron, pero también de mucho riesgo por parte de usted. También mucha inteligencia, porque un emprendedor debe también ser muy inteligente para poder manejar las cosas. Si bien manejó empresas donde pudo pues darse cuenta, como esto es internamente. Pero manejar, digamoslo así, una empresa tan grande como esta, en la que también está la familia inmiscuida, manejando algunas áreas, en el que tiene tiendas a nivel nacional, internacional. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted, viendo todos estos años atrás, en las que ha ido forjando esto a pulso, a base de trabajo, y también con el trabajo grande de su familia? Bueno, yo creo que no es necesaria tanta inteligencia como la gente creyera, ¿no es cierto? No creo ahí, pero yo creo que sí. Bueno, yo no creo que se necesita ser tan inteligente, diríamos así. Se necesita un grado de inteligencia que normalmente todos tenemos. Pero lo que sí creo que esto es más importante o muy importante es cuán coraje tienes o cuánta valentía tienes para hacer este tipo de, para tomar el riesgo. Yo creo que eso es más importante que la propia inteligencia. ¿Quién toma el riesgo, no? Claro, o sea, esa es la parte más difícil. Yo creo que mucha gente, mucho más inteligente que yo, sí, que podía, que puede manejar un negocio mucho mejor que yo, sí, a veces son menos exitosos o no tienen éxito. Y no por su falta de inteligencia, sino porque no han tomado el riesgo. No se han atrevido. No se han atrevido. Entonces, hay personas como yo, que yo creo que no tengo la inteligencia superior a nadie, pero sí creo que debido a las circunstancias que tenía yo, me tuve que tomar riesgos. El que arriesga gana, dicen, ¿no? Al final, alguna vez creo que leía que decía, el que nada tiene, nada, nada tiene miedo de perder. ¿Qué puede perder? Si no tiene nada, ¿qué pierde? Puede perder su reputación, puede perder algunas cosas, pero bueno, yo creo que a veces en los negocios, para llegar a un estado como el que tenemos nosotros aquí, hay muchos riesgos que se han tomado toda la vida. Toda la vida se han tomado. Cada paso, ¿no? Cada paso, todo el manejo empresarial es un riesgo. Siempre es un riesgo, ¿sí? Y ahí hay algunos factores para minimizar el riesgo. Ajá. ¿Y cuáles creen que serían estos para que…? Tener un equipo de gente, por ejemplo. Ajá. Con el ideal, ni yo siquiera me puedo atribuir el éxito de esto. Para nada, no, no, no. Yo creo que aquí la inteligencia, a veces puede más bien ser vista como la forma de conseguir buenos colaboradores con usted, para que trabajen contigo. Y de hecho, creo que uno de los aspectos importantes es, por ejemplo, contratar gente que sea mejor que tú. Si tú tomas eso como filosofía de vida, siempre vas a encontrar gente que te venga a enseñar. Y tú tienes que tener la, ¿cómo diré?, el corazón y la mente abiertas para aprender. Y la humildad también, ¿no? Y la humildad. Para hacerlo. Claro, para que uno aprenda, tiene que ser primero humilde y saber que te hace falta saber algo, conocer más. Y eso tienes que abrirte el corazón y la mente. Una persona orgullosa, una persona que cree que sabe todo… Se estanca. Es muy difícil, aprende, aprende. Puede ser que aprenda a la fuerza, ¿no? Pero uno aprende mejor cuando tiene la disposición de querer aprender. Por supuesto. Y la humildad de saber que no sabes. Y que va aprendiendo que es lo mejor. Hasta ahora, todos los días es un aprendizaje. Roberto, ¿es complicado manejar una empresa con la familia adentro? Bueno, es complicado el manejo familiar. Diremos, hay formas diferentes. Gracias a Dios, yo diría que en nuestra compañía no se ha dado todavía ningún problema. Porque creo que nosotros, o por lo menos yo desde cuando comencé, seguimos una línea, una cultura, que fue conseguir gente experta, profesionales, con experiencia, que sepan de las áreas donde uno se encarga y, como le vuelvo a repetir, mejor que yo. Y, claro, cuando yo comenzó, que son hace 50 años, mis hijos todavía estaban pequeños, no podían pensar siquiera en este… Que ellos tomen decisiones, ¿no? Que ellos tomen las decisiones, ¿no? Entonces, Corridial ha crecido porque ha tenido un buen equipo de gente, de profesionales, que han hecho las cosas mejor que yo. Una de las… ¿Dónde comenzó todo este equipo de gente? Es cuando yo decidí, bueno, no yo, decidimos todos mis hijos en ir a vivir en los Estados Unidos hace 20 y pico de años. Y nos fuimos a vivir por una cosa que… simple, ¿no? Mi hija mayor, Catalina, ella dijo, voy a los Estados Unidos a aprender inglés, una de las cosas fundamentales para mí en el desarrollo de la empresa. Por supuesto. Y que yo carecía. Yo le decía a ella, qué envidia que tengo que tú te vayas de los Estados Unidos. Y de pronto pensé, dije, ¿y por qué no nos vamos todos? Y cuando yo llegué a la casa, les dije a todos ellos, a ver. Verán, vamos a tomar una decisión para irnos a vivir en los Estados Unidos. Pero si uno de ustedes dice, no, no nos vamos. Si uno de ustedes… Y me acuerdo que mi hija Sofía, que tenía dos años y medio… Pequeñita, claro. Chiquita, le hicimos entender que tienen que decir ella. Y todos alzamos la mano. Y nos fuimos a vivir dos años. Y todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo y nos fuimos a vivir. ¿Qué tal esa experiencia en otro país? Yo pienso que esa es la mejor experiencia que he tenido yo en los últimos 25 años. ¿Sí? Y creo que toda la familia, ¿no? Porque es otra cultura, ¿no? Ajá, por supuesto. Es otra cultura. Yo, de hecho, pienso que el desarrollo de Colineal marca un hito antes y después de haber ido a los Estados Unidos. Nosotros nunca hubiéramos pensado en una tienda de este tamaño, de esta magnitud, si no hubiéramos ido a los Estados Unidos. Y también, por otro lado, esa unión familiar que se consolida mucho más, ¿no? Y la unión familiar, pues, éramos cuatro hijos y dos y los papás seis. Y responsables. En la última, el último año se fue la muchacha con nosotros también a los Estados Unidos y pasamos realmente unidos como nunca. ¡Qué lindo! Como nunca, porque no teníamos amigos, no teníamos nadie. Nadie más. Después tuvimos la suerte en los Estados Unidos que una familia, amigos, cuencanos, nos acogieron como amigos. Ya la cosa fue diferente. Ya se fue suavizando el tema. Bueno, yo diría que eso, por ejemplo, de ir a los Estados Unidos y conocer otra cultura, conocer otros negocios, conocer otras personas, creo que eso fue fabulosamente bueno. Roberto, después de todo ese transcurso, en pocas palabras, usted, ¿qué nos puede decir de toda la experiencia que ha tenido con Colineal? ¿Qué es para usted Colineal? Bueno, Colineal significa para nosotros, es como tener un hijo, ¿no? Como tener un hijo que va creciendo, sí, que le hemos tenido que ir enseñando, que hemos tenido que ir aprendiendo, que hemos tenido que ir cometiendo muchos errores, errores, rectificaciones, otra vez de retro y otra vez para adelante. En fin, yo creo que toda la vida ha sido un aprendizaje total, ¿no? Porque tenemos una, cada vez las empresas se van haciendo cada vez más responsables. Nosotros tenemos una responsabilidad con, este rato, con casi 800 personas que trabajan para nosotros. Por supuesto. Y eso no es poca cosa. Son 800 familias, ¿no? Son 800 familias que viven de esta empresa que hay que pagarles todos los meses. Una responsabilidad grande. Y eso es lo que te hace a ti levantarte todas las mañanas, sí, y decir, a ver, tenemos que hacer esto, tenemos que manejar de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una responsabilidad. Ya la empresa, la empresa crece, pero, pero a veces la gente cree que tener una empresa solamente es cuestión de ir a la empresa y sacar la plata. No, hay que manejarle. Esta, la empresa es como el manejo de una bicicleta de pedal. Estar ahí, ahí, ahí. Quiere que estale pedaleando, si no, se para y se cae. No hay otra forma de manejar. Tienes que todos los días estar viendo qué tenemos que hacer para que los clientes vengan. Por cierto, nos vamos con esta propaganda chiquitita, ahora que vemos a la gente pasar, queremos agradecer. Estamos desde la tienda colineal, la mega tienda, porque es una de las últimas acá en la ciudad de Cuenca, que se encuentra pues en la Gran Colombia y Unidad Nacional. Vénganse a esta mega tienda hermosa, pues que tiene muchísimas cosas, complementos, colchones, etcétera, para que vean por qué la gente está transcurriendo por aquí, caminando. Entonces, esta pequeña cuña, Roberto. Pues bueno, entonces, 800 hijos, digámoslo así, complicado llevarlos a cuestas. Sin embargo, debe ser un trabajo bonito. Roberto, ¿qué le han enseñado sus colaboradores? Yo diría que ellos saben lo importante que es Superman es aquí en la empresa. Ellos tienen que saber que si es que no manejan bien a un cliente, que son los que nos dan de comer, cada uno empieza a sentir el fracaso en la compañía. Entonces, nosotros aquí trabajamos para servir a los que entran aquí en la compañía. Ese es nuestro principal objetivo de ellos. Y sabemos perfectamente bien que nosotros también tenemos que servir a nuestros empleados también. Por supuesto. Hacerles sentirles bien, hacerles que ellos disfruten de lo que hacen. Yo personalmente disfruto de lo que hago. Para mí no es un trabajo sacrificado, diríamos. Lo hago con gusto. Además que me gusta. Ya empecé a aprender yo también lo que es tener un sofá cómodo con colores bonitos y todo. Entonces, he aprendido también a viajar y a conocer las cosas que están de moda y todo eso. Entonces, eso es una cosa agradable. Igual los obreros tienen que ellos ir aprendiendo cómo es que tienen que hacer su trabajo. Y el trabajo de la carpintería, el hecho de hacer los muebles, también es un trabajo bonito que ellos van poniendo también su aporte. Tienen que hacer las cosas bien porque de otra forma es un trabajo mal hecho. Eso regresa con el tiempo y nosotros queremos ser aquí en el Ecuador. Por ahora somos los líderes y tenemos que mostrar nosotros a nuestros clientes por qué somos los líderes. Por ahora y por muchos años están siendo los líderes, por supuesto. Pero eso es un esfuerzo que tenemos que mantener. No queremos ser líderes por ser líderes. Nosotros queremos que la gente nos elija a nosotros porque tenemos todo el espíritu de nosotros quererle hacer las cosas bien en beneficio de nuestros clientes. Por supuesto. Eso es lo mejor. Ponerle el corazón, la vida, la esencia de uno mismo en un momento. Roberto, se encuentran en Panamá, en Lima, están en todo el Ecuador. ¿Qué proyectos más se vienen para colinear? Bueno, después de la pandemia todo cambió, todo ha cambiado. La gente como que tiene miedo y también ha aprendido que no solo tiene el chance para comprar de venir a los locales comerciales. ¿Cierto? Ahora tienen la posibilidad de poder ver nuestros almacenes virtuales en el teléfono, en las computadoras y desde ahí pueden ellos comprar. Ese es el reto que nosotros tenemos. La compra en línea, modernizarse a eso, ¿no? Que la tienda web sea la tienda más importante del Ecuador. Y no solamente aquí en el Ecuador, sino en Ecuador, en Perú y en Palma donde estamos. Ese es un reto que yo creo que ya la generación que viene, ya con el liderazgo de mis hijos, creo que eso se va a conseguir ellos. Y no solamente con mis hijos, sino con el equipo que tenemos, con el equipo de gente. Nosotros tenemos un buen equipo de gente y yo creo que esa es una de las cosas del capital más valioso que nosotros tenemos. La gente, lo más valioso, por supuesto. La gente, los ejecutivos que tenemos. Ese es este reto lo más valioso que tenemos. Entonces, con ese liderazgo, dirémoslo así, nosotros tenemos que ser la tienda web más importante en estos tres países. Pues bueno, vamos a llegar a eso. Por supuesto, un salud por esa tienda web. Muy bien. Vamos ya finalizando la entrevista y le damos este tiempito a Roberto para que piense qué proyectos ya personales se viene para usted. Está dedicado ya un poco más, de manera más distendida, digamos, hacia el tenis, a sus amigos, a viajar, porque antes era mucho más fuerte su trabajo. Pero qué proyectos tenemos para usted ahora, Roberto? Como persona, como Roberto, viendo introspectivamente. A ver, yo creo que yo estoy viviendo una etapa y estoy en una etapa de una transición, de una generación a otra. Como le decía, yo creo que una de las cosas exitosas hace veinte y pico de años, sí, fue crear un equipo de gente capaz que pueda manejar todos los retos que tenía Colignano en ese tiempo y lo logramos. Todos ellos, casi todos ellos, creo que hay uno que todavía quedamos de esa generación allí. Entonces, ahora creo que necesitamos hacer un equipo de gente joven que tome la posta de eso, ¿no es cierto? Ese es este rato el trabajo más importante que tenemos, hacer que la organización sea capaz de poder mantener y poder crecer en este negocio. Hemos incorporado, aquí dentro la compañía, hemos incorporado un poco de otros productos, de accesorios sobre todo. Ahora ya tenemos los colchones, que es una fábrica local, ¿no? Local, sí. Antes comprábamos los colchones, distribuíamos, ahora tenemos una fábrica de colchones, sí. Ahora tenemos una fábrica de ropa de cama. En fin, entonces, este momento estamos viviendo esa transición de pasando, por decir algo, de los viejos liderazgos a un nuevo liderazgo. Son cosas que tienen que darse. Se tiene que dar, ¿no? De lo más natural. En eso estamos. En la parte personal, pues, creo que hay algunos retos allí, ¿no es cierto? Primero, acostumbrarse a tener una vida un poco más relajada, que es difícil. Complicado después de todo el tiempo, ¿no? Nosotros hemos sido muy activos. Yo no he cambiado mi forma de ser. La primera cosa que, o habría dicho, lo último que pienso en la noche es con quién voy a jugar el siguiente día. Ajá. ¿Cierto? Y en el siguiente día pienso, ¿cómo le voy a ganar a esta persona? Que le está retando a su partido. Que le está retando, que le reto yo, ¿no? Entonces, hay prioridades que van cambiando, ¿cierto? Ciertamente, viajar con los, viajar a ver a los nietos o viajar ya en forma de vacaciones es también una costumbre que tenemos que irle metiendo en la mente de uno. En el chip de uno, ¿no? Claro. Antes viajábamos, igual, viajábamos a ver solamente el otro negocio, otros negocios, como están a las ferias de muebles, a las ferias de maquinaria, a ver cómo está esta construcción, etc. Ahora ya no, ahora tenemos que ir pensando, a ver, ¿cómo voy a ir de viaje y quedarme ocho días sin hacer nada? Lo cual se vuelve, se vuelve difícil. Bueno, por ventaja, todavía hay muchas cosas que a mí me gustan, por ejemplo, la parte de la lectura es una de las cosas buenas que cada vez te va enseñando. Ahora hay una facilidad muy grande de poder seguirse instruyendo y cada libro que uno tiene le va diciendo, oye, Julanito, leerás este libro, leerás este capítulo que está muy chévere. Y hasta pasarse los libros, claro. Te puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces, se ha vuelto uno a volver a hacer lo que siempre debe ser, es aprender, ¿cierto? Sí. Perseverar o practicar lo que ha aprendido y luego tiene la obligación de enseñar. Si no, la vida no valdría nada. Sí, no hay cómo quedarse con nada. No, no debería quedarse con nada. Roberto, muchísimas gracias por toda esta enseñanza que nos da, por habernos abierto las puertas de su casa, de esta mega tienda, pues para conocerla, también para poder visitarla e invitarlos a todos ustedes que la visiten. Es un lugar hermosísimo. Estoy seguro que muchísimos cuencanos ya lo han hecho y los que no, pues no se pueden perder. Y más que nada, enseñarnos este secreto del éxito que sin duda alguna es el aprendizaje continuo, esa tenacidad y el dar el pasito adelante que a veces no nos atrevemos a dar, pero que es necesario. Muchísimas gracias. Encantado. Nuevamente, un gusto de haberlo tenido aquí en la entrevista. Y con todos ustedes, pues bueno, nos encontraremos la otra semana con otra entrevista más, con otro personaje también interesantísimo para todos seguir aprendiendo. Hasta la próxima. He hecho hablar, Raúl, algunas cosas que están enterrados en el corazón y en el alma a veces.